Bueno, tras salvar al mundo de las ruinas en las que debería sumergir Suddenmel, os vamos a contar qué nos ha parecido este Ciudades en Ruinas de Eldritch Horror. Hola a todos. Hola. Bueno, aquí estamos en el sótano de la Miskatonic para contaros qué nos ha parecido. Ciudades en Ruinas. Ciudades en... en Ruinas. Estoy, como veis, muy suelto ahora. Es una cosa que... Estoy sueltísimo. Bueno, hoy vamos a dejaros por aquí saldrá la partida, para que veáis la partida con la expansión, caja básica más expansión. Sí, como veis, es una expansión pequeña, ¿no? Como las últimas que han ido sacando de las pirámides, las montañas de la locura o las tierras del sueño. Así que, bueno, preparación. Bueno, preparación, pues lo mismo. Sigue siendo un dolor porque hay que preparar Eldritch y hay que sacar muchas cosas y colocarlas. Entonces, pues... sigue estalando igual. No va a dejarlo. Esto es una cosa con la que trae un par de mazos más. El de desastres... Sí, además que trae el par de mazos, pues si no fuera subiendo... Porque lo teníamos subiendo todo. El de desastres y el de devastación, encuentros de devastación. No trae toques nuevos ni nada así. Lo único que trae la nueva mecánica de la devastación. Sí, del desastre. Pero vamos, para la preparación es dos mazos más. Calidad, que nos lo hemos saltado, que siempre solo podemos decirlo. Lo primero, la acostumbrada, ¿vale? Tarjetas de personajes nuevos, ilustraciones y demás. Los textos también a lo que nos tienen acostumbrados para sumergirnos en la historia. El cartón de los tokens que vienen en algunos muy bien. Igual que los primigenios, ¿verdad? Sí, todo. Uy, los primigenios, ¿no? Los monstruos. Los monstruos y los monstruos épicos que vienen. Así que, bien. Como siempre. Sí, la carga sigue en el mismo nivel. Y, bueno, el juego. La expansión. El juego a la expansión. A mí me gusta, me gusta mucho la idea. De hecho, esto yo creo que debería haber estado desde la caja básica. Es decir, porque tú estás combatiendo la avenida del primigenio y pues con esto se va avanzando ahí la perdición te va destrozando las ciudades. Entonces, temáticamente yo lo veo que tenía que haber estado desde la primera, que tenía que haber dueño con la caja básica. Yo, temáticamente, te estás combatiendo y se va destruido los ángeles, se han destruido no sé qué. Sí, que intentes frenarlo el primigenio antes de que arrase con todas las ciudades. Porque si destruye el mundo, ¿por qué vas a luchar ya? Realmente esa sensación la transmite muy bien, yo creo. Sí, porque además es otro, ¿no? Te añade otra condición de perder la partida. Es decir, si las nueve ciudades con nombre, las centrales que tienen nombre, Roma, Londres y tal, son devastadas, pues pierden la partida. El mundo ya está patatas arriba, pues ya has perdido. Aunque no se te despierte el primigenio. Y además, que aparte de los encuentros de devastación y que se vayan devastando las ciudades, las cartas de desastre, no solo eso, sino que provocan acciones o... Sí, sí, suceden. Que provoca. Eso está muy bien. Y que deje de ser una ciudad. Sí, ya está. Porque una condición es que cuando está devastado no pierde su nombre, porque ahí estaba Roma, por ejemplo, pero sí que queda devastada, entonces ya no es una ciudad. Y cuando se aplique algo a una ciudad, ya no lo es. No puedes hacer un encuentro de ciudad, ni nada así, porque no lo es, ni un encuentro de nada. Más que devastación y de portales que haya. Entonces, lo que pasa es que si ves la partida, nosotros hemos ido muy bien. Sí, hemos conseguido superarlo. Entonces, no sabemos muy bien cómo valorar la dificultad que le puede añadir esto. Porque esto, es decir, no es necesario ni jugar con este primigenio, porque en otras expansiones si te dice, si quieres jugar con el tablero, no sé qué, tienes que utilizar el primigenio, tal. Aquí no. Y bueno, pues hemos cogido el primigenio por probarlo. Y hemos cogido personajes de la misma caja de la expansión para probar que tal se manejaba. Porque somos de otra vez con un tándem muy bueno, Roland Banks y Pitjuh de basura han salido muy errosos de la situación. Muy bien, muy bien. Entonces, no sé, habrá que probar porque la dificultad, pues me añade algo de dificultad porque, bueno, si te pilla, una de las cosas que sí que te acabas cuando estás jugando, te das cuenta de que normalmente si devastas la ciudad y tú estás en la ciudad, es muy probable que pulgas. Porque a lo mejor son cinco heridas, ¿verdad? Sí, o sea, es muy probable que palmen. Entonces, pero bueno, lo puedes predecir porque como ves el track de la presidencia, que en el siguiente turno puede pasar que se devastó una ciudad, pues que nadie esté en una ciudad de esta. Vale, no hay que nadie esté ahí para intentar... O en una devastada ya, que total. O una que ya está devastada, que no hay ningún problema al respecto. Entonces, pues bueno. No sé cómo afectará toda la dificultad, pero yo lo veo muy bien. A mí me ha gustado. Porque el Rich es eso. O sea, si tienes que detener la avenida del Primigenio, porque si no, el mundo se va al garete y el que se te vayan devastando la ciudad es esta guay. Ha sido más diversión. Sí, más diversión. Lo que pasa que bueno, también según te vayan destruyendo las ciudades es más limitado el asunto. Porque tienes menos ciudades a las que ir, menos pistas que se te van a generar, porque si aparece una pista que tiene que ir a Roma y Roma está devastada, pues la descartas, no generas otra. Y además si te sale una ciudad, o sea, una pista para colocar en una ciudad devastada, la pierdes. No es que se genere en otro sitio, la pierdes. Entonces, lo que pasa es que bueno, si veis la partida, nosotros cuando ya se nos han llevado a devastar tres, pero ya estábamos en el último misterio, ya va a tener entre los cuatro más, me da lo mismo que ya lo tenemos. Se nos ha dado bien. Sí, se nos ha dado bien. Así que sí, me ha gustado mucho y es quizás la única expansión que yo recomendaría, porque nosotros ya sabéis que siempre es caja básica de expansión, cuando jugamos, no mezclamos expansiones, pero esta meter el mazo de este desastre y el devastación, si nos ha gustado, si lo podríamos mezclar con otro. Lo veo que puede ir bastante bien. Lo que no sabemos, pues esto, si el nivel de dificultad se puede ir al plan nivel locura. Sí, porque tiene una opción para hacerlo más difícil en las instrucciones y tal, nosotros solemos jugar con el nivel normal. Sí, y sí que nos ha encantado, la verdad. Es una expansión muy temática, muy buena, por lo que ha explicado Ismael. Es que no se les ha ocurrido antes, pero es que va como anillo al dedo. Sí, entonces tienes más esas, porque antes era bueno, sí, me aparecen portales, me aparecen monstruos y tal. Pero es que ahora me destruyen ciudades. Entonces, sientes, pues decirlo más, pues ostras, que muere gente que está llegando, que esto se va al traste. Entonces yo creo que es una buena idea mezclarlo, o esos dos mazos, usarlo con cualquier otra partida para darle, bueno, ya veremos la dificultad. Sí, sí, temáticamente muy buena. Sí, muy bien, está muy chulo. Así que... ¿Poco más? Sí, nada más yo creo que añadir esto. Sí. Así que, bueno, el trichorro sigue ahí arrasando en nuestro corazón. Siempre. Así que nada, por nuestra parte nada más. Muchas gracias por pasaros por el canal y hasta el próximo vídeo.